Fue un beneficio muy grande para toda la comunidad, para todos los chicos de la escuela, ya que es prácticamente imposible que ellos cuenten con este material en sus domicilios. Lo que aprendemos en las capacitaciones las podemos llevar al aula. Somos prácticamente analfabetos digitales y entonces nos sirve muchísimo para todo. Trabajamos con el TUMAD, es un programa de matemática que sirve para que los chicos puedan realizar cálculos mentales. Trabajamos con múltiplo y divisores. En Word, por ejemplo, trabajamos con Wikipedia, donde ellos investigan. Por ahí el chico de la ciudad tiene acceso a internet, el chico de la colonia no. Cuando entregaron el aula digital, los niños estaban muy contentos de poder incluir la tecnología en el aula, de poder usar el proyector y todos los elementos tecnológicos. Es la igualdad que está llegando a los rincones de nuestro departamento, San Pedro, que tiene muchas aulas satélites. Casi la totalidad recibió el equipamiento. Quiero agradecer la oportunidad que se le da a toda la escuela. Eso es lo que más orgullo tengo, que los chicos de la colonia tengan la misma oportunidad que San Pedro. Nos invade una gran emoción, ya que esto nos está mostrando realmente lo que es la inclusión.